Hola a todos, mi nombre es Celedad Pintos, soy luna del Centro Educativo Maracayú y estoy cursando el primer año. Soy una de las integrantes del equipo de voley y este año participamos en los Juegos Estudiantiles y salimos vicecampeonas a nivel departamental. Este proyecto, el deporte, como herramienta para el bienestar y desarrollo que estamos llevando a cabo, es gracias al apoyo de Soroptimis, que ha sido una experiencia muy positiva para nuestro desarrollo personal y social, ya que el deporte nos ayuda a mantenernos saludables, mental y físicamente. También nos ayudó a unirnos como equipo y conocer mejor nuestras habilidades y fortalezas. Gracias al deporte que practicamos acá en Maracayú, nos ayudó a conocer el potencial que tenemos todas las chicas. Vimos que algunas chicas que estaban en su área no mostraban tanto interés, ahora ya son capitanas en el equipo de fútbol o voley. No solamente mostraban responsabilidad, respeto e iniciativa en el deporte, sino que les ayudó a elevar su responsabilidad y liderazgo en las demás áreas.